La tierra de Panamá en el Mioceno En el Mioceno, muchas de las primitivas islas panameñas se unieron y formaron la punta de una gran península conectada a Norteamérica. Esta conexión terrestre permitió que más animales de ese continente llegaran a Panamá. Había camellos sin joroba del tamaño de perros que se alimentaban de hojas y frutas. Además había varias especies de rinocerontes. Algunos eran tan pequeños como un puerco y otros tan grandes como los rinocerontes de hoy. En esta época también llegaron los gonfoterios, que eran parientes primitivos de los elefantes actuales. Aunque Panamá aún estaba separada de Suramérica por 200 kilómetros de mar, algunos animales ya habían conseguido cruzar desde ese continente. Del sur vinieron los antepasados de los primeros monos panameños y también las primeras boas. Además llegó un caimán gigante llamado purusaurio que medía casi 10 metros de largo y pesaba tanto como un elefante. El purusaurio se convirtió en uno de los depredadores más temibles de Panamá. Durante el mioceno Panamá estaba colmada de animales herbívoros y de sus depredadores, pero el carnívoro más grande de todos aún estaba por hacer su aparición en el mar. En noviembre seguimos hablando del mundo perdido, no te quedes por fuera de la conversación. Envíanos tus interrogantes usando el hashtag Biomuseo Prehistórico.